Buenas, nos encontramos con una de las leyendas del club Alianza Lima. Nos estamos refiriendo a don Víctor Pitín Segarra, a quien le vamos a hacer una entrevista sobre su carrera completa, pero antes en este video vamos a hablar del equipo actual, sobre todo el partido que ayer pierde ante el Mineiro de Brasil, donde hay muchas injusticias de los árbitros con respecto al VAR. Don Víctor, ¿cómo se encuentra? Agradecerte por esta entrevista y bueno, me encuentro bastante bien, un poquito preocupado por el equipo, pero bueno, yo creo que este pasajero se van a tomar las precauciones del caso para los siguientes compromisos y poder salir adelante. El partido anterior ante el Mineiro de Brasil, ¿cómo lo vio usted? Bueno, yo pienso que tuvimos la oportunidad de hacer gol, que eso no hubiera dado la tranquilidad, pero no se pudo convertir y ellos en una especie de un contragolpe nos hacen el gol del triunfo. Y aparte de ello, había venido que había habido una falta que era penal porque le había chocado en la mano, pero sin embargo, pues el VAR lo desestimó y el refe ya no cobró, ni se acercó al VAR tampoco. Claro, en todo caso, ¿una injusticia el árbitro argentino? Yo pienso que sí. Hubieron muchas cositas ahí que te da para sospechar algo, ¿no? Bueno, de repente, el peso que tiene Brasil en estas líneas internacionales es... Con eso no estoy desmereciendo el triunfo, pero de todas maneras, yo creo que al menos el refe tuvo que ir al VAR para observar, a ver si había sido la jugada así o no, pero él simplemente se llevó lo que dijeron los del VAR y ya desestimó el tiro penal. Ahora, usted estuvo en el palco de Belancasú porque usted es embajador del Club Alianza Lima, por ser leyenda, junto a Sotil, Velázquez, Cubías, el Cholo Sotil. ¿Cómo vio el equipo? ¿Usted cree que se pudo tener un empate, un triunfo ante Mineiro? Sí, yo pienso que sí. Como te vuelvo a repetir, de repente, en aquellas oportunidades que tuvo Alianza, no lo concretó. Entonces, ahí vino el problema. Porque de primer momento se dio a entender el equipo de Mineiro que vino con una intención bien reservada, ¿no? No arriesgaban, aparte que Alianza lo estaba marcando bien. Entonces, ellos estaban en una forma especulativa y, bueno, quizás de repente faltó un poquito más de convencimiento de Alianza para ir y tratar de, en primer momento, de hacer el gol. Le dieron muchas oportunidades. Entonces, el equipo brasileño se tranquilizó, comenzó a hacer su fútbol. Nosotros sabemos de la técnica que tienen. Y, bueno, hasta que vino el gol, ¿no? Y con eso, pues, nos hizo una derrota, ¿no? Bueno, ahora es el VAR y antes eran los árbitros los que totalmente definían un partido, como se dice. Usted jugó varias Copas Libertadores. ¿Antes también era así? Sí, siempre han habido cositas de por medio, ¿no? Como siempre se dice, ¿no? Falta peso de dirigencial en estas líneas internacionales. A veces uno le da que pensar, ¿no? Porque ves ciertas inclinaciones de refieres al equipo rival. En este caso, el día de ayer con Mineiro, pues, algo estaba ahí medio que no convencía. Y, por consecuencia, pues, este... Nos dio a entender que había algo ahí con el referen, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, eso ya se deja para las autoridades respectivas para que tomen cartas en el asunto, ¿no? ¿Un resultado injusto? Yo pienso que sí. Injusto el resultado. Hay muchas personas, hinchas incluso, que hablan que Guillermo Salas le falta. Tal vez es una pregunta comprometedora para usted, pero... ¿Qué piensa al respecto? ¿Que le falta experiencia para tener... Estar al frente de un equipo como Alianza Lima? De todas maneras, eso no escapa al momento que está viviendo Alianza. Entonces, él agarró un fierro caliente en determinado momento. Todos sabemos que él está, pues, dando sus primeros pasos en esto de dirigir equipos. Pero, de todas maneras, tiene el apoyo que es bastante importante. No solamente de la dirigencia, de los jugadores. Eso es importante. Cuando el jugador está con su entrenador, entonces lo apoya al máximo. Sino que las cosas, en este momento, en el campo internacional no se están dando. ¿No? No solamente para nosotros, también para otros equipos. Entonces, este... Eso es lo que se debe descartar. Ese pequeño, hasta cierto punto, pequeño temor de estos equipos en forma internacional. Tenemos que ponernos a la par de ellos. Hacer el trabajo adecuado para poder competir a la altura de todos los equipos que vengan a jugar con nosotros. Ese es importante, ¿no, don Víctor? Así es. ¿Finalmente esta alianza va para tricampeón a fin de año? Sí, yo pienso que sí. Es uno, por no decir el mejor, del fútbol peruano. Tiene muy buen plantel, ¿no? Y esto te da por consecuencia, pues, que se esté pensando el tri, ¿no? Y, bueno, tiene las condiciones como para hacerlo. Pero volviendo al plano internacional, sí tenemos que ajustar algunas piezas, hacer unos cambios y tratar de ser un equipo bastante competitivo ya en el ámbito internacional. Bueno, muy agradecido, don Víctor. Estuvimos en esta breve charla sobre la coyuntura, sobre el plantel de Alianza Lima actual. Usted, como embajador de Alianza Lima, tiene mucho que decir. Ha hecho cosas importantes. Y ya vendremos con la entrevista sobre su carrera, tanto a nivel local como la selección. Muy amable, don Víctor. Gracias. Hasta cualquier momento.